...de Curatos Perú. Primero que nada agradecerles por haber venido a un tan importante hecho en nuestra historia. Quería darles la bienvenida. Como la mejor pieza de pan francés, el más suave de los panetones, o tan dulce y hermosa como la mejor torta de cumpleaños. Y desde hoy, nuestra casa. Este 18 de abril de 2017 es una fecha que no olvidaremos. Hoy inauguramos un lugar de encuentro, de bienvenida y acogida para todos. Uno más grande que el anterior, más cómodo y seguro, con espacios especialmente diseñados para clientes, trabajadores, maestros panaderos y pasteleros, empresarios y ejecutivos de la industria. Todos aquellos que sientan que desde Curatos les podemos ayudar a desarrollar sus negocios, sus ideas, sus aspiraciones profesionales y empresariales en los rubros de la panadería, pastelería y chocolatería. Sin embargo, veo y quiero serles honestos. Esto no ha sido nada de fácil. Es que ningún cambio de casa resulta fácil. Y probablemente todos ustedes han experimentado alguna construcción o una mudanza. El estrés se mezcla con la felicidad de llegar a un nuevo lugar. Siempre estarán los más beneficiados, que encontrarán un espacio más grande que el anterior. Otros no quedarán conformes con las cortinas, con el color de estas, o con el nuevo vecino. Y los más relajados reclamarán que tendrán que levantarse incluso un poco más temprano. Buces de acercamiento de un sistema de ERP de última generación para que tengamos aún una mejor productividad. Nuestro centro de innovación será la cara de nuestra nueva planta. Un lugar abierto para nuestros clientes. Un lugar abierto para clientes actuales y nuevos. Ha sido equipado también con todos los instrumentos y equipos necesarios para que nuestros clientes desarrollen su creatividad y sus ideas de negocios. Todo esto ha sido posible gracias al gran trabajo realizado por muchísimas personas. Aprovecho entonces de agradecer a nuestros arquitectos, a nuestros constructores, ingenieros, supervisores, y a todos quienes han hecho de este proyecto hoy día una realidad. Quisiera también hacer una especial mención a nuestro Chairman of the Board, Mr. Eddie Van Bell, a nuestro CEO, Daniel McCorps, que hoy día nos visitan especialmente para esta inauguración, y quienes han apostado por el Perú y por este equipo de trabajo. Esta inversión es una decisión del Grupo Curato. Le dejo la botella de agua bendita para que después hay católicos, en cada uno de los rincones de la empresa le van echando el agua bendita. Ya la hemos bendecido, todos, cuando hemos echado la bendición, pero ahora falta echar el agua bendita. Porque en el Perú, si no le echas agua bendita, no hay bendición. Entonces, no sé quién se responsabiliza. Reitero una vez más, esta invitación, para mí es un día de mucha felicidad. Me dijeron que me invitaban a una bendición, pero no me dijeron todo lo que significaba esta bendición. Me voy contento, porque en mi basura habrá mejor pan. De verdad, y decir mejor pan es decir un alimento que une a la familia. Un alimento que da vida. Si comes un pan, no pasa nada. Si comes diez, te crees en la barriga. Entonces, todo con la medida, se logra muchas cosas fuertes. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe siempre.